Si te asiste nada, no te sigo el adiós Mañana, mañana, mañana te voy Mañana, mañana, mañana te voy Si te asiste nada, no te sigo el adiós Si te asiste nada, no te sigo el adiós No se ameció, así brinda, jequina venante en el sol, la luna hay que la paz y mora, y no hay que la paz y mora, y no hay que la paz, 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 Yo te diré, yo te diré, yo te diré La tienda que me ataca en la níquita La tienda que me ataca en la níquita Me dejé abierto como motilos, no trató de la paz No te llevo, no te metí en el monstruo, no te metí en el monstruo ¡Llevará! ¡Llevará! ¡Eh! 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 ¡Saludo para la domina, por favor! ¡Regida, Romero, Casimiro! ¡Eh! 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 ¡Así fue eso! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 que para mí le ponía un martillo. En el marcapito, en el marcapito, me ha dicho el cariño, y en el marcapito, me ha dicho el despedido. En el marcapito, se encuentra en la tierra, no lleno, a ver si fuera la verdad, yo vivo en el marcapito. En el marcapito, en el marcapito, me ha dicho el despedido. En el marcapito, se encuentra en la tierra, no lleno, en el marcapito, me ha dicho el despedido, el despedido, se encuentra en la tierra, no lleno, que la tierra, se encuentra en la tierra, yo vivo en el marcapito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!